Bueno, hola a todos, primero y principal. La verdad que bueno, pude haber ganado una etapa soñada, lo intenté durante toda la carrera, en las demás etapas también, pero gracias a Dios se dio hoy en una fuga, se hizo muy larga para mí solo, fueron casi 20 kilómetros, y bueno, quiero dedicársela a toda la gente que está acá, a toda la gente que nos apoya, a toda la gente del sindicato que nos hace sentir como profesionales, a mi familia, a mi mujer, a mi hija también, a mis padres, a todos los que están acá, ellos fueron quienes me empujaron hasta la raya cuando faltaban 2.000 metros, ya que venía solo con un desgaste grandísimo, y bueno, quiero dedicársela a toda la gente de aquí también. Bien, gracias por recibirnos, todavía estás muy cansado, y hablábamos allá en el prólogo el sábado pasado, donde nos remarcaba la importancia del grupo, ¿cuánto influyó el grupo en la carrera de hoy que te adjudicaste? Bueno, influyó en todo, en todo, porque todos trabajamos para tratar de ganar las etapas, todas las carreras que nos presentamos, en la primera etapa se le dio la posibilidad a un compañero, a Sebastián Trigini, quien viene segundo en la clasificación general. El día del pergamino, el día de miércoles, pudo ir a hacer podio con un compañero, con Diego Valenzuela de Córdoba, y bueno, gracias a Dios hoy se me dio a mí, estoy muy feliz por eso. Bien, te dejamos que saludes a la gente que quieras y agradezcas a aquellos que hacen parte de vos. Quiero agradecerle a toda la gente, como te dije, del sindicato, a mi familia, a mi novia, a toda la gente que me apoya, a mi preparador físico, y bueno, y sobre todo a la gente también de mi pueblo, de ranchos, que ellos son quienes también me apoyan, de la dirección de deporte, al señor intendente Juan Carlos Beramendi, y a Juan Manuel Álvarez, que son también quienes dan su granito de arena siempre. Bueno, sabemos que estás cansado, así que te dejamos, muchísimas gracias, disfrutá lo que podés y a pensar en mañana. Bueno, muchas gracias.